queridos qué tal buenos días hoy vengo con un risotto todavía no le tengo el nombre pero es riquísimo lo hicimos para probar y es un risotto muy español aunque el risotto sigue siendo el riso en italiano porque además todavía voy a usar lo que me quedó del risotto anterior de funghi porcini vamos a hacer un risotto a la española porque en homenaje a la morcilla los españoles tienen unas morcillas espectaculares y una longaniza de la cual yo estoy eternamente enamorada me encanta hasta con huevo me parece riquísimo vamos a hacer hoy un risotto de morcilla y longaniza que le podemos llamar risotto ole se me ocurre me parece bien bien simpático cuáles son los ingredientes cebolla morada que a mí me encanta además para cocinar porque le da ese toque dulzón ajo mantequilla siempre para los risotos el arborio ok que es el risotto típico para italianos para hacer bueno pues valga la redundancia para hacer estos arroces que quedan este con ese almidón divino que es por el grano ok aquí tenemos la longaniza de acá que se consigue en cualquier mercado local la pueden conseguir hacer en los sitios de productos especializados que no están abiertos pero hay miles de longanizas y la morcilla ok aquí les muestro algo muy lindo que me dijo me hizo mi hijo mauricio ok lo hizo con sus marcadores risotto de morcilla pero en realidad la próxima vez le vamos a poner risotto ole y ya van a saber que es el risotto a la morcilla ahora proseguimos este con la técnica para hacerlo procedemos a colocar el aceite de oliva en mi super viandita española mejor que esto imposible me encanta hago todo acá verdad bueno para que vean qué práctica ok cebolla morada señores vamos a sofreír nuestra cebollita morada que es solamente cruda también es espectacular a mi me encanta lo único que si tengo que confesar que al final me da un poco de aceite de oliva en mi super viandita un poco de aceite pero como yo sé que comer cebolla morada es tan bueno para el organismo me la disfruto me la como con acheto balsámico y sal pero después al final me hago un té de jengibre y a mí el jengibre me quita todo calculen que cuando yo estaba embarazada las náuseas me las quitaba masticando la raíz del jengibre vamos a quitar esta un pedacito de piel sofreímos nuestras cebollitas vamos a sacarle el color a fuego alto cierto este pedacito por ejemplo es muy grueso vamos a quitarlo también vamos a esperar que doble un poquito y vamos a colocar ya de una vez para dorarla nuestra longaniza y nuestra morcillita mmm que rico si es bueno dorarla ahorita porque luego cuando coloquemos el arroz y el líquido se va a pasar que estos dos ingredientes se vienen hacia arriba por eso hay que darles el color y sacarle un poco de sabor con este riquísimo sofrito se me olvidó decirles ok que yo uso el vino muy moderadamente pero este risotto como tiene morcilla y la morcilla le va muy bien el vino tinto vamos a echar un poquito de vino cuando estemos cocinando el risotto señores señores a mi voy a echarle el ajo pero eso no importa porque se me pueden echar todavía ya que estamos ya que estamos ya que estamos ya que estamos florando todo ya que estamos sacando los sabores el ajo también es un un producto muy a su gusto a mi me gusta bastante el ajo yo le pongo mucho ojo a muchas cosas ok ok tenemos el soprito de morcilla y longaniza vamos a salar ok nuestra sal volvemos hasta freír vamos a dejar que se sofría unos 2 minutos mas ok una vez que ya esta sofrito nuestras cebollas con las morcillitas ves que ya agarra mucho color no solamente el color si ustedes huelen esto y ahora vino vamos a proceder a colocar yo voy a hacer hoy una taza y media de risotto porque vamos a comer hoy como 6 personas si nosotros y un par de vecinos a los que queremos halagar con este risotto la morcilla que son unas personas mayores lindisimas a las que les tenemos muchísimos feces y cariño y lo estamos haciendo lo estoy haciendo también para ellos así que con una una taza y media podemos comer 6 personas ok una vez que tengamos el risotto de esta maniera ves que lo sofreímos también un poquito de arroz para que el también absorba un poco los sabores que vamos a hacer vamos a colocar las tazas de agua ok ustedes saben que para una taza de arroz es dos tazas de agua pero como yo siempre he dicho el risotto absorbe mucha agua y lleva más vamos a ir probando la textura del arroz vamos a colocar dos tazas por una taza de arroz y como tiene media taza de arroz colocamos otra el risotto lleva mucho más agua así que le coloco otro poco yo trabajo al ojo que hacemos vamos a ir chequeando la textura del arroz acuérdense que el risotto el arborio perdón él va a sacar cuando se cocina a fuego alto por lo menos primero unos 5 minutos a fuego alto y después se tapa él va a ir desprendiendo su almidón y eso es lo que le va a dar la cremosidad a nuestro plato vamos a colocar de una vez la mantequilla más o menos una cucharada de mantequilla y lo dejamos a fuego alto descubierto por favor bueno señores ahora después que esto está prácticamente así ya lleva como 5 minutos a fuego vivo que va adquiriendo ya una cremosidad natural del arroz ahí es donde le vamos a colocar ahorita el chorrito de vino además que le da ese color no da vino pinto bonito porque conmigo con la bolsilla vamos a repasar un poquito un poquito pueden hacerlo también yo les doy una mejor sugerencia todavía pueden hacerlo con caldo de carne o caldo de pollo que tenga esa concentración de sabores mucho más fuerte yo lo hice esta vez con agua porque no tengo caldo ahora vamos a bajar vamos a bajarlo a 4 y lo tapamos y lo tapamos bueno aquí está listo nuestro risotto después de 10 minutos a fuego bajo mira que rico ves la cremosidad de la que yo les hablo que divino está esto pero pudiera quedar más líquido dependiendo de lo que usted le eche de caldo acuérdense que yo le eche un poquito más para que me quedara así de cremoso recuerden siempre que los risottos no hay que colocar en crema de leche o sea no debería no es el deber ser ahora si usted le provoca al final colocar un toque de crema de leche con algún ingrediente como el ajo porro el queso y al final un toquecito podría ser yo tenía de la cebollita que me sobró me provocó hacer un sofrito hacer como una cebollita caramelizada en mantequilla y vino y a esto le puse romero pero esto es algo que se me ocurrió ahorita porque lo podemos colocar como topping en el top del risotto ya estamos listos con nuestro risotto y ahora vamos a servir ok gente linda ahora vamos a servir nuestro risotto wow que rico aquí está la morcillita ustedes también pueden dejar aparte un poco de morcilla o longaniza si les provoca decorar más si van a invitar a alguien especial si se quieren lucir ok si les gusta mucho la salchicha o la morcilla y les sobra podrían ok colocarles un extra ya que veo nuestro risotto que vamos a hacer vamos a decorar con unas hojitas que tengo yo de mi ensalada aquí hay una pequeña rúgola que la podemos colocar así y unos canónigos mira que lindo nuestro gran risotto vamos a hacer el toque final les quería mostrar aquí está este diario que lo coloque acá porque es donde estoy escribiendo todo lo que después coloco en mi blog así que espero que me sigan se van por el link tree las recetas de Gaby van a ir al blog ahí bueno yo expreso más o menos lo que estoy sintiendo y las cosas que me pasan y el día a día para que ustedes conozcan un poquito más de todo lo que estoy haciendo vamos a colocar uy que rico esto yo me lo comería solo de la jugollita que me sobró ok la hicimos con un toquecito de vino romero y sal con mantequilla y se lo coloco yo a mi risotto como topping pero ustedes también lo pudieran hacer con morcillita o salchicha así que señores y señores yo le daría un toquecito más de romero yo amo el romero y nuestro último amoroso toque de aceite de oliva de muy buena calidad y este risotto está listo para comer sin queso por y y y